Música Hace dos días, el pasado 14 de julio, un sábado, se entregó el premio del primer concurso de micro relatos Víctor Arpaz y Flores. Ahora tengo el gusto de estar frente al ganador del concurso, Matías Rodrigo Lozada Murillo. Él participó con el seudónimo Sísifo L, con un micro relato titulado Ciudad Nocturna. Matías estudia en Juan 23 y ahora voy a hacerle unas preguntas para conocerlo un poco más. Matías, cuéntame, ¿cómo te enteraste del concurso de micro relatos Víctor Arpaz y Flores? Matías, justo estaba saliendo del colegio y me entraron un volante. Un volante. Un volante, exactamente. Y en ese momento dije, bueno, voy a participar. Y justo el día siguiente también se lo trajeron al colegio. Lo imprimieron y lo pusieron en una pared para que se haga conocimiento de las demás personas. Le dieron un afiche en el colegio. Exactamente. Y ya tengo confianza con un profesor de que sabe que me gusta escribir, la cual también he participado en otros concursos. Entonces me mencionó eso y le comenté que si iba a participar. ¿Ya has participado en otros concursos literarios? Literarios, no estoy seguro. Participé en el concurso de ensayos acerca de José Carlos Marieta. ¿Y el cuento que escribiste para este concurso fue el primero o ya habías escrito otros cuentos anteriormente? Había escrito, sí, un par de cuentos, pero que habían quedado para mí. En cambio este fue el primero que, primero fue presentado para el colegio. Lo presenté para el colegio en una especie de trabajo que íbamos a sacar una revista literaria. Solo, posiblemente en el colegio 23. Mi profesor lo seleccionó. Y semanas después me llegó la información del concurso y decidí presentarlo. Y cuéntame, ¿cómo se te ocurrió la historia para el cuento? ¿Cuánto hay de imaginario y cuánto hay de realidad? Es gracioso, también me han preguntado eso varias veces. Y todo parte de un sueño. Un sueño que tuve hace este verano. Y la idea también parte de que debido a que como soy estudiante, en las mañanas no tengo el tiempo de salir a las calles. Y en las tardes normalmente tengo que hacer tareas, mis ocupaciones, mis ocupaciones. Te queda poco tiempo. Exactamente, y el único momento en el que puedo estar en la calle es en la noche. Por ejemplo los viernes. El fin de semana, el sábado por ejemplo no. Pero el viernes cuando salgo es normalmente en las noches junto a mis amigos. Y en las noches puedo ver estas cosas que mencioné. La ciudad nocturna. Exactamente. Tu seudónimo es Sísifo L, ¿verdad? Sísifo es un personaje de la mitología griega, ¿verdad? ¿Por qué elegiste este seudónimo? Porque hace un... Justo en el mismo verano en que empecé con la idea del cuento, traté de leer un ensayo que escribió Albert Camus, el Vito de Sísifo. Y no leí a terminar, pero la historia me parece muy útil. ¿Te identificas con Sísifo de alguna forma? Con ese personaje que tiene que subir una roca hasta la cima de una montaña y la roca vuelve a caer y está condenado así por toda la eternidad, ¿verdad? Claro. Es así. No sé si me identifique, pero siempre me ha gustado la mitología griega y la verdad tenía mucho... Tengo en mente ese personaje mucho. Matías, cuéntame, ¿cuál es tu escritor preferido? La verdad es que no tengo escritor preferido, pero... Pero si podría escoger un libro que me ha gustado mucho, mucho, sería Ficciones de... Borges. Y yo creo que podría ser uno de mis lectores favoritos. ¿Has pensado en dedicarte a la literatura, en ser escritor, o tienes otros planes profesionales? La verdad es que sí, sí lo he pensado, pero no tengo nada decidido como cualquier estudiante. ¿Qué edad tienes? Disculpa. Seis años. Dieciséis, eres muy joven, ¿no? Pero ya prometes bastante. Gracias. ¿Quieres decir algunas palabras finales para terminar la entrevista? Bueno, que gracias a ustedes por la oportunidad del concurso, que me parece una genial idea dar espacio a estas actividades que promueven la producción literaria. A mí siempre me ha gustado leer, es una parte muy importante para mí, junto a la música y películas, y espero que haya más tipos. Sí, el año que viene, el segundo concurso de todas maneras. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. 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 Gracias.